Pese a su amplio historial, en Ecuador logró mantenerse fuera del radar durante casi 5 años tras salir de prisión. No fue sin embargo hasta junio pasado que el nombre de Enrique Portocarrero Castillo, alias Chugo, pasó a formar parte de la lista de blancos de la DEA. Luego de que una ecuatoriana fue detenida en Florida al intentar ingresar 5 kilos de cocaína, tras un interrogatorio confesó. Había sido contratada como mula por la organización que lideraba Portocarrero en Ecuador. Desde entonces se ideó un plan entre agencias internacionales para detenerlo en España, país por el que intentó ingresar camino a Catar. Y fue exactamente eso lo que ocurrió el 22 de noviembre pasado. Pero, ¿por qué así? La idea era detenerlo en ese territorio para facilitar su extradición inmediata a Estados Unidos. Así lo explica Arturo Torres, del medio digital Primicias, quien sigue la investigación. Para atenderle una trampa, porque sabían que en Ecuador no pasaba nada, y también que adicionalmente si hubiera existido, por ejemplo, un juicio contra Portocarrero acá, no habría podido ser extraditado a Estados Unidos, porque no tenemos acuerdo de extradición con Estados Unidos. Pero hay una realidad, dice Torres. Si Portocarrero no mordía el anzuelo y continuaba en Ecuador, seguiría siendo un personaje aparentemente invisible al radar de las autoridades locales. Un tema que señala preocupante. Es una operación inédita, pero que también nos habla mucho y saca a la luz las debilidades que existen aquí en el país para investigar, para enjuiciar y para que estos capos, no cierto, de la droga, sigan operando con la, no sé, hasta negligencia de las autoridades de turno. Vemos cuánta plata movió este señor Portocarrero, más de siete millones de dólares, no paga impuesto a la renta. ¿Qué está haciendo la unidad de análisis financiero? Ya una vez detenido Portocarrero, sobre quien pesaba una orden de difusión roja de Interpol, las autoridades locales estarían tras su millonaria huella en Ecuador. Pues en el país habría dejado una estructura constituida por personas naturales y jurídicas al servicio del narcotráfico internacional. Pero este caso deja la pregunta sobre cuántos, como alias Chugo, están en este mismo instante operando en Ecuador sin levantar alerta alguna.